¡Ey! 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 ¡Amiguitos! ¡Buena! ¡De la red! ¿Qué hacemos chavalitos Cougar? Bienvenidos a un nuevo vídeo de... ¡Compras Gamer! Y en este caso, si no me equivoco, Compras Gamer 21, chavales, vamos por el 21 ya. Bueno, fijaos, o sea... ¡Madre mía! Lo que me va a tirar grabando este vídeo... Fijaos la pedazo de torre de juegos... Y aparte alguna cosilla más que tengo por ahí por separado, que luego os enseñaré también. Bueno, deciros antes de empezar el vídeo que... Muchas de estas compras... Bueno, muchas. Más que muchas. Hay alguna comprilla de este vídeo que son del Madrid Game Experience, chavales. Este 2017 he ido al Madrid Game Experience. Tenía muchísimas ganas de ir a un evento de este estilo, tipo así, Gamer. Nunca había estado en ninguno y he flipado. O sea, me lo pasé de reputísima madre y compré unas cositas bastante interesantes que, por supuesto, ahora os enseñaré. Según vayan llegando, claro está. Iré nombrando las que son de allí y tal. Bueno, deciros de allí, de ese sitio, que hice un bidiete, un poquito corto, tampoco es una cosa muy exagerada, porque con todo el lío de la gente que hay por allí, mirar cosas y tal, es que no te da tiempo a grabar. Pero hice un vídeo bastante interesante para que veáis lo que hay por allí. Y no lo he subido todavía porque no tengo ordenador y no puedo editarlo. Pero en cuanto consigo un ordenador, vais a tener ese vídeo, chavalillos. Va a ser cortito, ya digo, no va a durar demasiado. Pero al menos para que tengáis esa pincelada de lo que es aquello. Si vuelvo a ir a otros eventos, no os preocupéis que grabaré también allí. Y mención aparte también, muchísimas gracias al señor Mark. Como siempre, hay muchísimos juegos aquí, bueno, hay unos cuantos, bastantes, en este pack, en estas compras, que son conseguidos gracias a él muy baratos, porque ya digo, que nos avisa cuando en un Media Mar, allí cerca de su casa, hay juegos baratos, nos avisa y sin ningún problema nos los compra, luego nos los envía, se los pagamos y tal. Y quería hacer la mención al señor Mark porque se lo merece y muchísimo, vamos. Es una estupendísima persona ese hombre. Y nada, vamos a empezar. Tenemos un poquito de todo, chavales, hay muchísima variedad. Tenemos libro, como siempre. Tenemos juegos de Play 1, de Play 2, de Play 3, Xbox 360, mi queridísima Xbox antigua que llevaba sin comprarme un numerito interesante de juegos. Pero gracias al experience he comprado unas cuantas cosillas interesantes. Xbox One, fijaros si va aumentando la colección, o sea, está muy bien. Tenemos incluso Nintendo DS, que hacía que no me compraba un juego. O sea, a la vida, no lo podéis ni imaginar. Luego tenemos Wii U, no la tengo, pero ya explicaré el motivo de por qué estos juegos. Tenemos uno de Wii por aquí, va a haber un par de unboxings. Tenemos mi Super Nintendo Classic Mini, bueno, ya hice un unboxing, muy polémico, pero me da igual. Que poco más que hablar de ella, ya todo lo que dije, lo dije en ese unboxing. 80 euritos cuando salió, y ahí la tengo, sin más. De hecho, esta la voy a apartar ya hacia aquí, hacia un lado, para quitarla de en medio. Y bueno, vamos a ir enseñando los jueguecitos. Pues bueno, antes os voy a enseñar unas cositas de merchandising, entre comillas, que tengo por aquí. Y luego ya vamos a los juegos. Bueno, empezamos con un muñequito que compré en el Madrigan Experience. Este peluchito de Deadpool, chavales. La verdad que me llamó muchísimo la atención, es muy simpaticón y me costó 3 euros. Y dije, por 3 eurillos, venga, que Deadpool se venga conmigo. Además, que es mi personaje favorito de este mundillo. Y por 3 euros, pues me lo pillé, chavales. Ponte ahí, a vigilar un poquillo. Vamos ahora por aquí con... A ver si se quiere poner tieso. Ponte tieso, ahí. Este llaverito del Bald Boy, de la saga Fallout. Los venden a 5 euros en game. Y cuando te compran las entradas del Madrigan Experience, tienes derecho a 3 euros de descuento, lo que tú quieras, en game. Y como no había nada interesante, puse 2 euros y me compré este llavero, chavales. No mucho más. Son sobre sorpresa. Te puede tocar, no sé si hay 6 o 7 distintos. Y me tocó este de la pistolita, que está muy simpático. La verdad que mola un montón. Vamos a dejarlo aquí. Ahí, quieto ahí, por favor. Muy bien. Joder, de puta madre, se ha quedado de pie. Vamos ahora por aquí con... El Amiibo de Toad, chavales, de la colección de Super Mario. Ya tengo todos los Amiibos, los de la primera tirada de la colección de Super Mario. Tengo a Toad y estos que veis aquí, ya los enseñé en vídeos anteriores. Y nada, no es que sea mi personaje favorito, ni mucho menos. Pero como quería hacer la colección de la primera tirada de Amiibos de Super Mario, pues me lo pillé, chavales. 12,90, ya sabéis. Los muñecos estos, es raro verlos más baratos. Puede ser que los veas en eventos o por internet. Pero lo compré en una tienda a 12,90. Vamos a dejarle ahí. Y ahora vamos con... Espérate que este es un poquito más grande. Skylander, Donkey Kong, chavalillos. Diréis, coño, te has comprado un Skylander. Sí, me compré un Skylander por varios motivos. Lo primero de todo, es compatible con Amiibo. Es como de la colección de Amiibos, pero Skylander. Es Donkey Kong, está claro que Donkey Kong me mola un huevo. Y aparte de esto, me costó 4 euros en Mediamar, chavales. Fui a ver qué había en Mediamar por dar una vuelta. Aunque aquí en el Mediamar donde vivo yo, nunca suele haber nada interesante. Pero bueno. Y en los cajones de liquidación encontré esto. Dije, hostia, 4 euros nada más. Y me lo traje. Está aquí un poquito dañado. Le tuve que poner un poquito de celo para dejarlo más o menos reparado. Pero por 4 euros ya es que, aunque lo abras, por 4 euros está de puta madre. Yo le he intentado dejar así el cartón porque me gusta dejarlo con su embalaje. Y nada, pues por eso me lo he pillado. Me falta el de Bowser, pero ese no lo encuentro por ningún sitio. No sé qué coño pasa. Pero bueno. Vamos ahora por aquí con... Una taza de Viernes 13. El señor Jason. Como sabéis, mi personaje favorito de las películas es Láser. O sea, me encanta Jason. Su historia, todo. O sea, me chifla. Y en el Madrid Game Experience había muchísimas tazas. O sea, de todo. De lo que te pudieras imaginar. Hasta de Pokémon, de series, de videojuegos. Es que había de todo. Y no me llegué a comprar una y vi la de Jason y dije, es que me está llamando. O sea, me está diciendo, llévame a tu casa. Y no lo pude evitar, chavales. Me compré la tacita de Jason. Me encanta el personaje y la taza está muy curiosa. Había otra con otro diseño, junto a Freddy Krueger. Pero preferí la de Jason en solitario. Si voy para otro año y sigue habiendo, pues alguna más me compraré. Porque me mola un huevo. Luego vamos por aquí con... A ver... Hostia puta. Esta figurita de Minecraft, chavales. Mira, se me ve ahí. Hola. Esta me la compré también en el Madrid Game Experience. Porque... A ver, estas figuras las he visto yo normalmente en las tiendas FNAC. Y suelen valer entre 20 y 30 euros. Con lo cual yo decía, yo no voy a pagar ese dinero por una figurita de estas. Claro, en el Madrid Game Experience las vendían a 6, chavales. Y dije, ¿6 euros? ¿Qué cojones con lo caras que valen? Y llegué y me la compré. Chavales, la quería tener y por 6 euros es que me la pillé. Viendo lo que vale, vamos a ponerla así un poquito. No, así no es buena idea. Así, para que veáis un poquito ahí al creeper. Que se ve. Tiene ahí un cubito también de diamante. Bueno, hace mucho tiempo que dejé Minecraft de lado. Pero el merchandising me sigue gustando. De hecho, tengo el juego y ahí está. Me lo pasé muy bien en su día con él. Y me gusta el merchandising. Y no por eso voy a dejar de comprarme cosillas de este videojuego. La verdad que está muy curiosete. Y por 6 euros, valiendo lo que vale, está de puta madre, chavales. Vamos a dejarla por aquí. A ver, no puedo, hostia. Aquí en un lado, venga. Ahí. Que me tape un poquillo el sol, que no vea si pega. Vamos ahora con... Ahí va. Otra figurita de la misma colección. Pero en este caso es Steve, el protagonista de Minecraft. La misma historia que el creeper. O sea, valen muy caras en Fnac. Ya digo, hasta 30 euros las he llegado a ver. Y por 6 euros que las vendían allí, dije... ¿Cojones? Pues me la llevo, chavales. Es que está de putísima madre. 12 euros las dos. Cuando te pueden costar fácilmente 60 o 40 como mínimo. La verdad que está muy bien. Y ya las tengo. Tiene ahí una espadita que no sé si se ve muy bien. Porque el reflejo hoy está muy cachondo. Yo no sé qué le pasa. Y nada. Vamos a dejar por aquí a Steve. Junto a Minecraft. O sea, junto a Minecraft, sí. Junto al creeper. Y ahora vamos con la torre ya por fin, chavalillos. Empezamos por aquí con el libro de Resident Evil Inframundo, volumen 4. Ya os dije en vídeos pasados que estoy intentando hacer la colección. Tenía del 1 al 3 y el 5. Me faltaba el 4. Y ya por fin me lo pillé. Sin más, chavalillos. Me falta uno que es el de Código Verónica. Pero ya me lo pillaré. Ese se ve bastante fácil dentro de lo que cabe. Luego vamos por aquí con... CT Special Forces para PlayStation 1. Jugué el CT Special Forces. Que no recuerdo si tenía algún subtítulo. De la Xbox antigua. Y me encantó. O sea, lo disfruté muchísimo y no era un juego demasiado conocido. Y hace poco mi tío estuvo en el rastro mantero. Como ya sabéis algunos lo que es. Y pilló este juego por 50 céntimos. Y le dije, hostia puta. Pues yo este juego me interesaría tenerlo. Y me dijo, dame 5 euros y te lo quedas. Sí, me lo cobró, chavales. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Es un juego que quería. Y prefiero darle 5 euros a él que gastarme 10 o 15 por internet. ¿Sabes? Y por eso lo tengo. Además que es tipo Metal Slug. Y es muy divertido. La verdad que el juego mola muchísimo. A ver si se quiere enfocar. Enfócate. Ahí. Ahí lo tenemos. Con su manual, su CD. Vale. Muy divertido, ya digo. La verdad que por lo que me ha costado. Aunque me podía haber costado más barato. Pero por 5 brillos está muy bien este juego. Luego vamos por aquí con Alone in the Dark The New Nightmare para Playstation 2. Tengo el de Playstation 1. Pero me han dicho que el de Playstation 2 mejoraba en gráficos. Y de hecho lo quería conseguir. Y ya por fin lo tengo, chavales. ¿Cuánto me ha costado? Os estaréis preguntando. Bueno. Digamos que nada. O muy poco. Cuando fui al Madrid Game Experience. Compré el juego de World Rally Car para Xbox 360. El 3. Y me costó 3 euros. Y mi tío. Como hace comprillas de videojuegos. Tenía este Alone in the Dark. Y otro que ahora os enseñaré después. Y me dijo. Si quieres los dos. Te los cambio por el World Rally. Le dije. Pues vale. Gano dos juegos de Playstation 2. Que yo si la colecciono. Y él gana su juego de coches. ¿Por qué no? Y nada. Por eso lo tengo. Me pasé el de Playstation 1. Y este. Pues evidentemente. Todavía no lo he tocado. Pero es un juego que quería. Y que ya por fin. Tengo. Chavales. Y Grand Survival Horror. Vamos. Nada que ver de la mierda que sacan hoy en día. Vamos ahora por aquí con. The King of Fighters. Maximum Impact. El otro juego que le cambié a mi tío. Junto al Alone in the Dark. Vamos a sacarlo. Es una especie de edición especial. Con la caja de cartón. Como hicieron con el Silent Hill 2. Pero bueno. Que te trae como extra un DVD adicional. Y ya está. Aquí lo tenéis de hecho. El juego. Perdonad chavales que se ha cortado el vídeo. Yo no sé que le pasa a mi puto teléfono. En serio. Le he tenido que bajar un poco la calidad. Quizás lo estéis viendo con una calidad un poco inferior. Pero es que si no. No puedo grabarlo. Nada. Lo he dicho. Que la edición especial de este juego. Por así llamarla. Y no soy gran fan de The King of Fighters. Pero estoy consiguiendo unos cuantos juegos de la saga. Y la verdad que me mola tenerlos bastante. Así que nada. Vamos a ver si de alguna forma. Puedo yo meter esto aquí. Así. Vale. Ya está. Lo dejamos por aquí. Y ahora vamos con. Air Defense 4 2025. 2025. Bueno. Para explicaros la historia de este juego. Primero tendría que enseñaros lo de Xbox 360. Pero en fin. Ya da igual. Os lo digo. Me compré la edición de 2017. En Xbox 360. Es un juego. O sea. Es una fricada pura y dura. Es una especie de. Es un juego de acción en tercera persona. Súper simple. O sea. Tienes 4 o 5 botones que se usan. No. Que polla. Ni 4 o 5. Tienes 3 o 4. Como muchísimo. Que en el cual los extraterrestres invaden. En la tierra. Y tú eres una fuerza de defensa. Que la defiende. ¿Qué son los extraterrestres? Como veis. Arañas gigantes. Hormigas gigantes. Robots. Naves. Etcétera. 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 Es un juego súper simple. Pero ya digo. Lo jugué en la 360. La otra edición. Me enganchó tantísimo. Lo jugué encima a dobles. Con el señor Kazma 236. Me lo pasé. De puta madre. Y era. Es un juego. Mediocre. Es muy mediocre. Me enganchó muchísimo. Chavales. Me divirtió muchísimo. Matar a los alienígenas gigantes. Vamos. Los insectos. Y esas cosas. Me gustó tanto. Que dije. Quiero hacerme con su segunda entrega. Y el ser exclusiva. De Playstation 3. Me la he comprado aquí. Chavales. Air Defense Force. 2025. Me costó 10 euros. En la página de Wallapop. Ya sabéis. Y nada. Pues hasta que tenga la Playstation 3. No lo puedo jugar. Pero le tengo muchísimas ganas. Para ser un juego tan normalito. Le tengo muchísimas ganas. La verdad. Y nada. Pues a la espera. De tener una Play 3. Para viciarme. Porque el de 360. Ya me lo pasé. En su modo normal. Me lo pasé. En su modo difícil. Estoy ahora intentando. El muy difícil. Aunque es complicado. La verdad. Y nada. Muchas ganas de empezarlo. Pero bueno. De momento. Ahí se queda. Vamos ahora por aquí. Con. Ryzen 2. Para Xbox 360. Poco que decir. Tenía el 1 y el 3. Ya enseñé en vídeos anteriores. Lo vi en Zex. Por 3 euros con 50. Y dije. Ya está. Ya tengo la saga completa. Me lo llevo sin ninguna duda. Chavales. Por 3 euros con 50. Está de puta madre. Y encima. Viene aquí un código. Y estaba sin usar. ¿Qué más se puede pedir? Por 3 euros con 50. Está de puta madre. Y completar esta serie entera. O sea. El 1, el 2 y el 3. No me ha costado ni 15 euros. O sea. De puta madre. No los he jugado. Ni creo que los juego a lo pronto. Pero me gustaba tenerlos. Y ahí los tengo. Vamos ahora por aquí con. Infiniti Un Discovery. Para Xbox 360. Es un juego RPG. Pero no de combates por turnos como tal. Es un poco extraño. Pero es exclusivo. Y la verdad que. Gracias al señor Retro Games. Que le mando un saludo y un abrazo. Conocí este juego. Y me dijo que era una cosa rara de tener. Lo vi a 6 euros en CX. Y dije. Me lo pillo. O sea. Ya está. Lo quiero tener. Luego lo mismo se revaloriza. Ya sabéis que esta saga. O sea. Esta marca. Suele revalorizar mucho los juegos. Y por 6 euros dije. Sin duda. Me lo compro. Y ya está chavales. Lo he probado muy poquito. La pena que está en inglés. Este puto juego está en inglés. Que eso me ha dado muchísima rabia. Pero bueno. No importa. Porque tampoco es que sea. Un lerdo con el inglés. Me defiendo bastante. ¿Sabes? Me encanta el manual. Que cosa más bonita. Cuando te ponen un manual distinto a la portada. Me encanta. Y nada. No puedo deciros mucho. Solo lo que he probado un poquito así por encima. Y nada. Que tiene buena pintilla. Pero de momento no creo que lo empiece. Vale. Vamos a dejarlo por ahí. Y ahora vamos con. Battlefield 3. Para Xbox 360. Este juego lo compró mi tío por un euro en el mantero. Precintado. Y me dijo. Mira lo que he comprado. Hostia. El Battlefield tal y cual. ¿Lo tienes? Digo. No. No lo tengo. ¿Lo quieres por 5 euros? Y antes de comprármelo por ahí de segunda mano. Por ese mismo precio. Dándomelo precintado. Dije. Venga. Toma 5 euros. Y se los pagué. Chavales. Y ya lo tengo. Estoy intentando conseguir la saga esta al completo. Que de hecho. No es que me falten muchos. Tengo que hacer cuentas. Pero creo que me faltan 3 Battlefields o así. No mucho más. Y nada. Pues nuevecito. Precintado. Y gráficamente buenísimo. O sea. Tiene unos gráficos del copón. Y nada. Aquí tenemos sus 12 CDs. Uno es el juego. Y otro si mal no me equivoco. Es el multijugador. Y nada. No soy gran fan de la saga Battlefield. Me gusta más por ejemplo Call of Duty. Sin ser una cosa que me fascine. Porque me gusta Call of Duty. Pero no es mi saga favorita. Ni de mis favoritas. Ni mucho menos. Pero si que me gusta más que Battlefield. Eso si es verdad. Bueno. Vamos ahora por aquí con. Fuerzas de defensa terrestre 2017. La anterior entrega del juego que os he enseñado en la Playstation 3. Este fue el único de esta saga que se tradujo al castellano. Tanto las voces como el propio título del juego. La gente no puso demasiado énfasis. No le gustó demasiado la traducción. Y dijeron los creadores. Si. Pues ya está. Y lo dejaron en su idioma original. Luego lo trasladaron al inglés de nuevo. Voces en inglés. Etcétera. Una fricada. Ya digo. Una auténtica fricada. Pero súper divertido. No sé que tendrá este puto juego. Que me divirtió muchísimo. Sobre todo. Si te traes un amigo a casa. Y lo juegas a dobles. Te vas a tirar una tarde entera jugando. A sus 50 y pico niveles. Nos lo pasamos en una tarde. Prácticamente. Jugando y jugando y jugando. Nos dio un vicio tan enorme. Que nos lo pasamos. Aquí podéis ver. Las hormiguitas gigantes. Robots. Coges vehículos. Es muy simple. Pero muy divertido. A mí me enganchó muchísimo. Vamos a enseñarlo así un poquito por dentro. Bueno. Y el CD. Ah. Lo tengo en la consola. Es que he estado jugando hace un rato chavales. Me lo estoy pasando en su modo muy difícil. Se me ha olvidado sacarlo de la consola. Vaya mente tengo. ¿Cuánto me ha costado? Bueno. Ahora os lo diré. Porque es un 3x2 de game. Y vamos por aquí con. Borderlands de Presequel. Para Xbox 360. Quería completar la saga Borderlands. Ese era el que me faltaba. Y ahora por fin lo tengo. En un 3x2 además. Que no me ha salido nada mal. Ahora comentaré. Cómo ha sido esto. Aquí tenéis TD. Y manual. De los poquitos ya que traían manual. Vale. Vamos a dejarlo por aquí. Ahí está. Y vamos ahora por aquí con. Deldr Scroll 4. Oblivion. Edición. Juego del Año. Quería esta puta edición. La quería. O sea. Tengo el normal. Me lo he completado al 100%. Bueno. Al 100% no. Me he dejado misiones sin hacer. Pero tengo casi todos sus logros. Y al ver esta edición. Juego del Año. Y poder hacerme un 3x2. Dije. No lo voy a dudar. Ni un segundo. O sea. Y junto con estos dos más. Me hice un 3x2. ¿Cuántos fueron? 10 euros cada uno. Me costaron 20 euros los tres. Chavales. No sé cuánto es el. Cuánto saldría cada uno. Pero está de puta madre. Solo este Oblivion ya se llega a vender por ese precio. O sea que. De lujo. Cojonudo. Vale. Vamos a cogerlos por aquí. Oblivion. Gran juego de rol. Me encantó. Es de los pocos que me compré de lanzamiento. Perdón por el pollo. Que yo no sé qué me pasa. En la garganta. Vamos ahora con SmackDown vs Raw 2010. Bueno. Yo antes era súper fan del pressing card. O sea. Me encantaba. Me compré hasta un juego o dos de salida de SmackDown. Y luego la saga me dejó de interesar. Y dejé de comprármelos tan a menudo. Pero sí que es verdad que me gusta tenerlos. Quiero tenerlos. Algún día me los pasaré. Sigo recordando cómo se juega. Sus controles. Todo y todo y todo. Lo vi en el Madrid Game Experience por 3 euros. Y dije. Pues me lo compro. Siendo una de las versiones que me falta por 3 eurillos. La verdad que para ir completando. Que no sé qué he dicho ahí. Para ir completando los de años anteriores. Está muy bien. Por 3 euros está tiradito de precio. Y nada. Otro más para la colección. Vamos a dejarlo aquí. Y se va haciendo grande esto. Vamos ahora con. Matrix Path of Neo. Para Xbox Antigua. Ay mi querida Xbox Antigua. Que le tengo un cariño alucinante. Bueno. Esto es una comprita del Madrid Game Experience. Chavales. Quietón. ¿Qué pasa? Es el más caro que he pagado allí. Me costó 11 euros. Que siendo el juego que es. La verdad que es caro. Porque es un juego bastante malo. Pero como no lo veía por ningún puto sitio. Y era el que me faltaba de esta saga. Dije. Cojones. Me lo compro. 11 euros. Está completo. Está prácticamente nuevo. Bueno. Pues ya está. Con eso me vale. 11 euritos. Chavales. La verdad que. Ya digo. No es barato. Pero. Lo quería tener. Y me lo quito de encima. Chavales. Sin más ni más. No lo he jugado. Porque no me he pasado el anterior todavía. Pero sí que quería tener las dos entregas en Xbox. Y por fin lo he conseguido. Te vienes conmigo ya. Para toda la vida. Ahí lo dejamos el Matrix. Vamos ahora con. Brothers in Dance. Wrath to Hile 30. La primera entrega de esta saga. La verdad que tengo el 2. En esta. Que lo enseñé en vídeos anteriores. Y el 3 en 360. Me faltaba este 1. Y en el Madrigan Experience. También lo vi por 5 euros. Creo que fueron. Y dije. Pues 5 brillos. Venga va. Tómalos. Completo la saga. Sin más ni más. Es una saga bélica. Que está muy bien. Lo que pasa que tiene tácticas. El tema de mandar a los soldados para allá. Defender esta zona. Distraer al enemigo. A mí eso me lía muchísimo. Yo lo siento. Pero me lía un montonazo los juegos. Se me hacen muy complicados. Pero igualmente quería completar la saga. Y ya. Por fin. Pues la tengo. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos ahora con. Battlefield 2. Modern Combat. Para Xbox. Otro juego de. Del Madrigan Experience. Me costó 5 eurillos. Y como quiero completar la saga Battlefield. Dije. Más barato. No lo voy a ver. De hecho. Ver juegos de la Xbox antigua. Por aquí cerca. Cada día es más difícil. Al menos por donde vivo yo. Y ahí en la Madrigan Experience. Había muchísimos. Había un número muy decente. Y dije. Por 5 eurillos. Me lo compro. Y es uno más que tengo. Y me van faltando menos juegos de la saga Battlefield. Nada. No lo he jugado. O sea. Lo he probado. He pegado dos tiros. Y lo he quitado. Para ver que funcionaba. Sin más. Pero bueno. Algún día. Si quiero pasarme la saga. Pues lo tendré que empezar. Vamos ahora con. Full Spectrum Warrior. Para Xbox. Otro juego del Madrigan Experience. 3 eurillos. Es un juego muy táctico. Super táctico. De hecho. Lo usaban los soldados reales. Para su entrenamiento. Pero me lo he comprado. Porque por 3 euros. Lo quería tener. Sin más. Simplemente por la historia que tiene detrás el juego. El ser un juego. Que ya digo. Que hasta los soldados. Lo han usado en la vida real. De hecho. Lo pone por aquí. Ahí lo tenéis. Basado en una ayuda de entrenamiento. Desarrollada para el ejército estadounidense. Y dije. Lo quiero. Por 3 euros. Lo voy a tener en la colección. No lo voy a empezar ahora. No. Está claro que no. Pero. Por 3 eurillos. Lo tengo en la colección. Y aumento mi colección. De mi querida Xbox. Que ya digo. Le tengo muchísimo cariño. A esta consola. Vale. Vamos a dejarlo por ahí. Vamos ahora con. Future Tactics. Para Xbox. Es un juego. A ver. Como explico yo este juego. Es medio estrategia. Medio acción. O sea. Tu manejas un personaje. O varios. Depende del nivel que sea. Y tienes varias acciones. Mover. Y lo puedes mover libremente por el escenario. Disparar. Y puedes disparar a los enemigos. Pero va por turnos. O sea. Primero atacas tu. Luego los enemigos. Y así. Pero te mueves con libertad. Entre comillas. Lo jugó uno de mis tíos. Hace tiempo. Y dije. Como me ha sorprendido este puto juego. Lo he visto en el Madrid Game Experience. Por 5 euros. Me lo he comprado. Chavales. Lo quería tener en la colección. Ya está. Lo quería tener. Sin más. Y nada. Yo os lo recomiendo. Si os gusta la estrategia. Y los juegos de pensar un poquillo. Los juegos por turnos. Etcétera. No es un Final Fantasy. Porque tú al personaje le mueves. Es como. Uf. No sabía explicarlo. Como un tablero de cartas. Pero sin llevar cartas. Es muy raro. Pero mola un montón. Ya digo. A mí no me gustan esos juegos en especial. Y este me ha gustado. O sea. Que para que os hagáis una idea. Y nada. Otro más para la cole. Ahí lo dejamos. Vamos ahora ya con el último de la Xbox. Que es. Stark y Hats. Para Xbox. Otro del. Del Madrid Game Experience. Me costó 4 euros. ¿Por qué me lo he comprado? Es un juego súper malo. Es muy mediocre. La verdad. Pero. Le tengo mucho cariño a este juego. Porque salió. Y uno de mis tíos se lo compró. Y lo empezó a jugar. Y se lo terminó en una noche. Y fue como. O sea. Ese recuerdo se me queda grabado en la mente. Lo he visto por 4 brillos. Y viendo que tengo juegos que son auténticas bazofias. He dicho. Me lo compro para mi colección. No lo voy a jugar ahora mismo. Y va a ser difícil que lo juegue algún día. Pero lo quiero tener. Sin más chavales. Y por eso me lo he pillado. Vas en un coche. Lo típico. Stark y Hats. Pero vas disparando delincuentes. Etcétera. Tienes que hacer diferentes cosillas. No está tan mal. Aunque es un poco cagarruta. Por así decirlo. Luego vamos por aquí con. God Simulator de Bundle. Para Xbox One. Es una estupidez de juego. O sea. Sí. Lo sé. Es una estupidez. Un simulador de cabra. Que no es simulador. Porque una cabra que se sube a una grúa. Se tira. Le das cornazos a los coches. Los haces explotar. Haces rituales satánicos. Es que tiene mil cosas que hacer este puto juego. Y encima la versión Bundle te viene. Con la versión zombie. Y la versión de MMO. Me jugué el juego normal. Me echó todos sus logros. Me ha divertido. No imagináis cómo. Un juego tan absurdo. Que te llegue a divertir así. Y nada. Lo compré por 12,95 en game de segunda mano. Con lo cual. Pues no está mal. Teniendo en cuenta que. Mira aquí tenéis el ticket de hecho. Uy no. Fueron 14,95. Cierto. Que lo compré nuevo al final. Bueno. 14,95 lo estrené yo. Ni me acordaba ya. Y nada. Muy divertido. Si os gusta hacer el cabra. Nunca mejor dicho en un juego. Pues ya sabéis. Ya tenéis juego. Es una estupidez. Pero no sé que tiene que enganchar como su puta madre. Vamos a dejarlo por aquí el Goat. A ver si lo cierro bien. Ahí está. Vamos ahora con. Fallout 4 Goti Edition para Xbox One. No hay mucho más que añadir. Os hice un unboxing de este juego hace poco. Lo único malo que los DLCs te vienen por código. No vienen dentro de un CD. Eso me ha puteado un montonazo. No sé que les costaba meter un CD extra con todas las expansiones. Pero bueno. El caso es tener esta edición. Que si no te la compras nueva. Va a ser muy raro que tenga los DLCs. Juegazo. Aunque sin duda el 3 le gana por muchísimo. Pero vamos. Sin ninguna puta duda. Vamos a dejarlo aquí. Ahí está. Vamos ahora con. Homefront de Revolution para Xbox One. Disfruté mucho el primer Homefront en la 360. Me enteré de que salió el segundo. Y dije hostia. Salió el Homefront 2. Veamos a ver que tal. Lo vi por 10 euros nuevo. Y dije. Sin duda. Me lo voy a comprar. Chavales. Lo abrí. He estado jugándolo. La verdad que. No está mal. Aunque en mi opinión. El 1. Molaba muchísimo más. El 1. Iba por niveles. Un nivel. Otro nivel. Y esta es una especie de sandbox en primera persona. Estás en la revolución. Tienes que hacer diferentes misiones. Tienes misiones alternativas. Opcionales. Etcétera. Cosa que en mi opinión. No me gusta demasiado en este juego. No es mal juego. Ojo. No me ha parecido mal juego. Pero. Yo le hubiera puesto un juego. Por niveles. Pero bueno. Que la verdad que el juego está bastante bien. Y. Y siendo la segunda parte de Homefront. Pues oye. Para la colección. Que va. Ahí te quedas. Vamos ahora con. The Walking Dead Gotti. Para Xbox One. Bueno. Lo tengo en. Está precintado. Voy a hacernos un unboxing ahora. Venga. Lo tengo en la Xbox 360. Chavales. Pero el señor Mark. Ya sabéis que nos consigue juegos. Lo tenía él en su casa. O en su colección. O yo no sé. Y nos dijo por el grupo. Chavales. ¿Queréis este juego por 5 euros? Que me costó a mí en su momento. Precintado lo doy. Dije. ¿Por qué no? Y se lo pedí chavales. Y me lo quedé. Por 5 euros. La verdad que está. Cojonudo. Y un jueguecito más que tengo en One. Que no es que tenga un gran número. Ahora mismo. Pero oye. Poquito a poco. A ver si puedo abrir esto. Sin cargarme nada. Ni la carátula. Ni nada. Que va a estar complicado. ¿Te puedes abrir? Por favor. Bueno. Lo voy a abrir luego chavales. Lo siento en el alma. Pero es que estoy sufriendo. No quiero cargarme la pegatina. Nada. Una aventura gráfica cojonudísima. O sea. De puta madre. Si os gustan las aventuras gráficas. Si no la habéis jugado. Yo no sé a qué estáis esperando. Haceos con él ya. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos ahora con. Final Fantasy Type 0 HD. El precio ya no hace falta que os lo diga. Porque está ahí. Lo compré en la Madrid Game Experience. Por 10 eurillos. Como veis. Precintado. No sé. No tengo ni puta idea de este Final Fantasy. Pero dije. ¿Por 10 euros? Venga. ¿Por qué no? Vamos a hacer la locura de pillarnoslo. Ahí. Enfócate que me cago en tu prima. Sé que es una versión que salió para PlayStation Vita. O PSP. Una historia así. Luego la trajeron a estas consolas en forma de recopilación HD. Vamos a ver. Este sí me gustaría abrirlo. Porque no sé lo que trae por dentro. El de Walking Dead ya sé que trae el CD y punto. No trae nada más. Pero este no sé si trae algo especial dentro. Perdonad un momento. Quiero intentar abrirlo aquí. Os enfoco así. Bueno. Estáis viendo aquí un pequeño spoiler. De lo que toca ahora después. Por favor. Ábrete rápido. Porfa. Venga. Pórtate bien. Bien. Este sí. Este sí. Se está portando de puta madre. Vamos. No sé de cuánto será el vídeo, chavales. Pero vamos. Que se nos va a ir una hora facilito. Ahí lo tenéis. Ahora. Vamos a... Bueno. Apártate de aquí. Que si no... A ver. ¿Qué trae esto? Ay. Vale. CD, por supuesto. ¿Esto qué es? Descarga la demo jugable de Final Fantasy XV. Ah, sí. Pero, ¿qué me dices? Espérate. A ver si puedo. Ay. Vale. Va por un codiguito que viene aquí. Y te puedes registrar en Square Enix y poco más. El código evidentemente no lo enseño porque igual me la descargo. Y nada. Aquí tenéis el CD. Al menos trae un folleto aquí dentro. No es pelado. Que me da una puta rabia. Vamos a dejarlo por aquí. La pegatina luego se la pongo. Sin prisa. Y ahora vamos con... Death Rising 4 para Xbox One. Gracias al señor Mark. Conseguí este juego por 10 euros. Lo cual está muy bien porque... Por aquí por mi zona sigue valiendo 20 y pico euros. 30. Está caro. Por así decirlo. No lo he jugado ni creo que lo juegue ahora porque no tengo el 3 y hasta que no me pase el 3 no me voy a pasar el 4. Pero como siempre me ha gustado la saga de Arrisin. De hecho el 1 me trae muy buenos recuerdos. Me lo pillé sin duda chavales por ese precio que está cojonudo. Fue precintado. Bueno de hecho se hizo un unboxing. Que polla. Se hizo un unboxing de este juego. Ya ni me acordaba. O sea... Para que veáis como tengo la mente. Y nada. Me han dicho que es el peor de la saga. No sé. No sabría decir. Ya digo. No he jugado ni he tocado ni nada. Pero bueno. En algún momento le daremos un V7. Vamos a dejarlo por aquí también. Vamos ahora con Ghostbusters. Otro que os hice un unboxing junto con el Death Racing 4. Ni puta idea de este juego. Todavía no lo he probado. Me estoy pasando otras cosas. Y siendo precintado. No lo he probado ni nada. No creo que esto falle. Sería muy raro. Y nada. Pues a esperar a probarlo. Y poco más. Vamos ahora con. Call of Duty Infinity Warfare. Para Xbox One. También gracias al señor Mark. 10 euros en su media mar. Hice el unboxing de este juego. Junto con otro que veréis ahora. Que ya sabéis cuál es. Si habéis visto ese unboxing. Pero no lo había probado. Y nos pusimos a jugar al modo zombies. De este juego. Y me parece el puto mejor modo zombies. De la saga Call of Duty. Me encanta el modo zombies. De Infinity Warfare. O sea lo recomiendo al 100%. Para mí. Para mí. Ojo. Habrá opiniones dispares. Mucho mejor que los zombies de Black Ops. Muchísimo mejor. O sea. Tiene muchísimas cosas que hacer. Easter eggs por un tubo. Tiene incluso misioncillas. Tiene un montón de cosas. Es en un entorno. Y va por oleadas. Como en Black Ops. Pero es que luego puedes hacer easter eggs. Puedes hacer pequeñas misiones. Reunir pequeños objetos que necesitas para logros. Muchas cosas chavales. Y me ha encantado. El modo zombies de este juego es la polla. O sea. Y no tengo sus DLCs. Que hay muchísimos niveles extra. Bueno. Otro que me dejó dentro de la consola. Claro. Es que el modo zombies vicia. Que flipas. Y nada. Pues muy recomendable. El modo campaña no tengo ni puta idea. Todavía no lo he jugado. Pero el modo zombies me tiene enganchadísimo. Muy bueno. Muy bueno. Y si lo jugáis a dobles ya. Os vais a divertir por muchísimo rato. Vamos ahora por aquí con. Battlefield 1. Para Xbox One. Nada. Es de lo que más está saliendo en este vídeo. Juego de Battlefield. También del señor Mar. 10 euros en su media mar. Y siendo un juego tan nuevo. Por así decirlo. Que no hace mucho que ha salido. Dije por 10 pavitos lo quiero. Lo quiero. Y voy completando la saga Battlefield. Y nada. Y aquí lo tengo. Esperando para que me pasen los anteriores. Y darle un buen vicio. Porque a este le tengo bastantes ganas. Fíjate tú las cosas. No sé. Me da buenas vibraciones este juego. Tiene que estar muy guapo. Así que nada. A ver si lo empezamos. Vamos ahora con. Elite Beach Agents. Para Nintendo DS. Llevaba sin comprarme un juego. De la DS. Eones. O sea. Lo que es Eones. Y en el Madrigan Experience. Vi este juego por 3 euros. Y en mi cabeza me vino. Que alguien me ha dicho. Que es un juego raro de ver. No es barato. Ni fácil de ver. Y encima es un juego que vicia muchísimo. No lo he probado todavía. Pero por 3 euros. Dije. Pues me lo voy a llevar. Que coño. Hagamos la locura aquí. No soy de comprarme juegos. Excesivamente raros. O que yo crea que no voy a jugar. Pero este me dio una palpitación. Que dije. Lo quiero. O sea. Lo quiero tener. Sin más. Y por 3 euros. Es que por 3 euros. A ver. Me compraba hasta el Infernal. Por 3 euros. La puta mierda del Infernal. Pues nada. Está completito. Aquí viene todo. Manual. Cartuchito. Y nada. Pues ya lo jugaré. Es que ahora mismo no puedo opinar. Es una especie de musical. Pero. No sé. No puedo opinar mucho. Chavales. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos ahora con. Splatoon. Para Wii U. Vale. Estaréis pensando. ¿Qué cojones haces tú con juegos de Wii U? Si no tienes la consola. Esto es gracias al señor Mark. Estaban liquidando juegos de Wii U en su Media Mark. Y había unos cuantos de Wii U. Muy baratos. Entre ellos este Splatoon. A 5 euros. O sea. 5 euros precintado. ¿Qué coño me estás contando? Dije. Quiero un puto Splatoon. Pero ya. Y me lo pilló. Sin ningún problema. Yo luego se lo pagué. Su envío y tal. Y es uno de los que tengo. Como veis está precintado. Pero no lo voy a abrir ahora. Chavales. Porque junto con los otros 3 que hay por aquí. Quiero proponeros. Si queréis ver un vídeo especial de unboxing. De estos 4 juegos de Wii U. Están los 4 precintados. Todavía no los he abierto. Ni los voy a abrir de momento. Nada. Splatoon. Me han dicho que engancha muchísimo. Pero no tengo ni puta idea. No lo he podido jugar. Ni ver. Ni nada. Así que nada. Lo dejamos por aquí. Vamos ahora con. Mario Kart 8. Para Wii U. Lo mismo que el Splatoon. Es que fueron 5 euros. Chavales. ¿Cómo voy a dejar este juego ahí por 5 euros? Es un precio. Vamos. Es que de puta madre. Si te vas a Game. O a un Carrefour. O cualquier sitio de esto. Y te vale 30. 30 y pico euros. Es que. ¿Quién no va a tener un juego de Wii U por 5 euros? Pues dije. Pues me lo compro. Es que sin más. Y lo mismo que el Splatoon. Precintado todavía. Así que si queréis ver un vídeo especial de unboxing. Ya sabéis. Poner comentarios. Etc. Etc. Vamos ahora con. Super Smash Bros. Para Wii U. Otros 5 euros. Por parte del señor Mark. ¿Tú te crees que por 5 euros me voy a dejar este juego allí? Este pedazo de juego de peleas. Que es una puta maravilla. Pero vamos. Ni pensarlo. O sea. Es que por 5 euros. Es que no está pagado. Es que es una maravilla por 5 euros. Vamos. No lo vas a encontrar más barato en la vida. Este juego. Eso lo tengo más que claro. Y nada. Por ese precio. Aunque no tenga la consola. Me da mucho igual. Ya la tendré algún día. Y de momento tengo unos cuantos jueguecillos. Con los que. Pues adornar la estantería. De momento. Pero quedan de puta madre. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos ahora con. Bueno. Ya lo habéis visto. Super Mario Maker. Para Nintendo Wii U. Otros 5 euros. Chavales. La edición tocha. Como yo le llamo. Vamos a ver si la puedo abrir. Hombre. Para que veáis lo que trae por aquí. Ábrete por favor. Por favor. Espérate. Así. Vale. Ya está. Sacamos. Sacamos. A ver si quiere salir todo. Así. 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 Despacito. Vale. Tenemos por aquí el juego. Precintado también. Ya digo. Si votáis mucho a favor. Y le dais muchos likes a este vídeo. Ya sabéis. Haremos un vídeo de unboxing más adelante. Lo dejamos por aquí arriba. Ahora lo voy a guardar en la caja. Porque si me ha costado sacarlo. Imagínate meterlo. Y luego esto. Que esto. Me ha dejado loco. Que es un libro. Una especie de libro de arte. Que a su vez es como una pequeña guía. Para ayudarte con este juego. Y como se hacen los niveles. Etcétera. Es la repolla. O sea. Viene aquí hasta la sinfonía del juego. Vienen por aquí niveles creados. Vienen. Bueno. Alguna tontería que otra. Pero que mola un cojón. Viene aquí Super Mario. Etcétera. Mirad. Cosas que hacer. Vamos. Te dan ideas. Sobre cómo. Hacer niveles. Y este librito. Ya solo. Esos 5 euros. O sea. Están invertidos. De puta madre. No. Lo siguiente. O sea. Haceros una idea. Vamos a dejar por aquí el libro. Me estoy dando cuenta. Que digo mucho Osea. En mis vídeos. Y yo de pijo. No tengo nada. Osea. Osea. Iba a decir otra vez. En fin. Que le vamos a hacer. Y por último. Chavalillos. Os enseño este juego de Wii. El LDS. También comprado en la Madrid Game Experience por 3 euros. Lo compré junto con el SmackDown. El Elite Beach Agents. Y creo que otro. Pero no me acuerdo. Ah si. El World Rally. Claro. Que se lo cambié a mi tío. Es de los primeros juegos de la consola. De hecho. Es de los juegos de lanzamiento. Si mal no me equivoco. Y dejé de ver este juego por mucho tiempo. Y sabía que era un juego más o menos raro de ver. Y cotizadillo. Entre comillas. Y dije. 3 euros. Toma. Ya puede ser una puta mierda. Que me da igual. Es que me lo voy a llevar igualmente para mi casa. Osea. Por 3 euros está. Cojonudísimo. No sé de qué es el juego. Chaval. No tengo ni puta idea. Creo que eres un niño. Que tiene que ir cazando los muñequitos estos. Porque piensa que son malos. Una historia muy extraña. Por 3 euros. Sin ninguna duda me lo compro. Y aumento un poquito la colección de Wii. Que no es que tenga un número muy elevado. Y nada chavales. Después de esta pequeña torre. Y no sé si llevaremos como 45 minutos de vídeo. Contando lo que se ha cortado. Que no lo sé. Porque ahora mismo pone media hora. Aquí vamos a acabar las compras Gamer21. Es que fijaos. Si hay cositas aquí. Es que llevo acumulando juegos un montón de tiempo. Para haceros un buen vídeo. Que al final me ha jodido que se corte. Porque vais a tardar un poquito más en verlo. A lo mejor lo tendría pensado subir para... Hoy estamos a día... A jueves. Día 1. No. ¿Día 1? ¿Día 1 fue ayer? No. Espérate. No. A jueves día 1. Sí. De... De eso. De... Joño. De noviembre. Joder. Que no me salía el nombre. Y a lo mejor lo vais a ver unos 10 días más tarde. Pero bueno. Chavales. El caso es traeros alguna cosilla cuando pueda. Y nada. Que también traeré el billete de la Madrid Game Experience. A ver si lo puedo editar. Que me gustaría mucho compartir con vosotros esa experiencia. Si voy a más eventos intentaré grabar. Un poquito más y mejor. Y nada. Que se nos acaba el vídeo. Si queréis ver el especial unboxing de juegos de la Wii U. Ya sabéis. Me ponéis un comentario. Le dais un pedazo de like como una casa. Y lo haremos un poquito más adelante. Y nada más que deciros. Ya sabéis que podéis comentar. Suscribirse. Si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa. Que me ayuda muchísimo. De verdad que sí. Para seguir subiendo cositas con fuerza. Y nada más que deciros. Cuidaos en la carretera. Como digo siempre. Y hasta otro billete chavaletes. Cuguitas.